que te conformes con un 60% como estudiante, no, aquí tenemos que llegar a 10, aquí tenemos que atacar la criminalidad y esa asociación de la policía con el narcoestado, el presidente, el hermano del presidente con el narcoestado, eso hace que aquí la gente muera a 38 supuestamente. Hay que también pensar que cambiaron el sistema de conteo, ahora si no hay autopsia ya no cuenta como muerto. Y por último quería brevemente decir que la tesis del recurso de amparo que mencioné, que si la corte decidiera que el señor Juan Hernández no pudo haber sido candidato, es una tesis presentada, el recurso fue presentado por el abogado René Adán Tomé, exfiscal de la Constitución, un abogado brillante, en ese recurso y en uno presentado por el abogado Melvin López, cuando se pidió que suspensión del auto reclamado para que no fuera juramentado, la corte dijo no, no lo podemos parar, pero lo consideramos que no será considerado acto consumado. O sea que la misma corte dice, lo admitió al recurso, está ahí sentadito, y un día de estos cuando haya tanto escándalo, cuando venga la ley Magnitsky, cuando ya sea insostenible que este gobierno pueda existir porque va a caer por corrupción, no por fraude, ahí la salida va a ser la corte que dice que sí, se le evita al señor Hernández que renuncie, que se le investigue, que se le destituya, y van a querer poner ahí algún designado de ellos, pero el pueblo hondureño no lo va a dejar, el pueblo hondureño va a protestar, no vamos a dejar que este gobierno siga robando. No cree Virgilio Padilla en esa tesis, mire, Virgilio Padilla no cree. Es una tesis que vamos pronto a presentar de una manera... Lo más importante, yo se lo digo a Tony, para que se lo diga el ingeniero Salvador Narralga, es que hay que unir la oposición. Correcto, correcto. La oposición está desunida, hay que reconocer la fuerza del Partido Libre, que es el único partido estructurado, que es el único partido que encabeza la oposición, y que hay que dejar el tema ideológico de lado. Bueno, es muy importante que entendamos en la oposición que todos nos necesitamos. Necesitamos al Partido Liberal, necesitamos la fuerza de Salvador Narralga, y necesitamos al Partido Anticorrupción y al Partido Libre. El Partido Libre es un partido que tiene su propio perfil, y nosotros creemos que a nivel de cúpula debe haber un esfuerzo unionista. ¿Usted es libre ahora? ¿Es libre ahora? Yo nunca voy a ser libre, yo soy del Partido Anticorrupción y me mantengo firme en un proyecto. ¿De Marlena Alvarenga es usted ahora? Porque Marlena es la que está al frente del PAP. ¿De Rodríguez? No, yo me debo a él, porque él es mi jefe. Yo me debo al Partido Anticorrupción. ¿Marlena Alvarenga es la presidenta? Yo la reconozco como presidenta. A Narralga no. A Narralga tiene un proyecto, usted es periodista informado. Yo le pregunto a usted, yo pertenezco al Partido Anticorrupción y vamos a seguir intentando lograr el control político. Pero acaba de decir que hay que dejar el tema ideológico de lado. Bueno, yo le doy aquí dos minutos al general Maldonado Baleas y en principio quiero que se refiera a este tema que dice Mario Padilla. Que Libre es el único partido estructurado desde la oposición general. ¿Usted cómo lo ve como liberal? Cada partido tiene su estructura, su enfoque, su política partidaria. Y en términos de los objetivos de libertad y refundación que giran alrededor de Asamblea Nacional Constituyente, de comandos insurreccionales y de cierta política que unifica en función de la violencia. En algunos casos las personas se unen alrededor de ese tipo de conceptos. Así como el Partido Nacional se unifica alrededor de un proyecto continuista anunciado en el 2014, recuerdo, en el aniversario del mismo partido que iba a gobernar por 50 años. Entonces eso provoca expectativas. El Partido Liberal desafortunadamente todavía no ha encontrado la fundamentación práctica. Práctica, recalco esta palabra, práctica para la unidad, porque tenemos una fundamentación teórica de primera declaración de principio, tenemos una fundamentación histórica, tenemos una fundamentación de liderazgos históricos también, pero no ha habido la capacidad para visionar al partido, para diseñar una política partidaria y una estrategia partidaria. En razón de ello, pues, es acertada la apreciación de él al referirse a libertad y refundación. Pero hay un defecto. La unidad de libertad y refundación no edifica democracia, no contribuye para que la oposición en forma integral pudiera ser verdaderamente una oposición política. No, y solamente en materia de estructura, yo le recuerdo aquí a Virgilio Padilla que el Partido Liberal hoy tiene 91 alcaldes y el Partido Libre solamente tiene 30. Estructura es otra cosa. El problema del Partido Liberal no es estructura, es liderazgo. Hacemos una pausa, ya volvemos. Tú como peatón debes tomar estas medidas de prevención cuando salgas a la calle. Debes transitar por las aceras, puentes, túneles y pasos peatonales destinados para tu libre circulación. Recuerda observar hacia ambos lados antes de hacerlo. Cuando caminas acompañado de niños, debes tomarles de la mano en todo momento. Utiliza los puentes peatonales al cruzar de una acera a otra. Valora tu vida. Recuerda respetar siempre las señales de tránsito. Este es un mensaje vial de Seguros Atlántida. Este segmento de Foro Canal 10 fue presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Ya regresamos con Foro Canal 10. Compartir y comprar con los tuyos te acercan a un carro último modelo. Faltan 10 por entregar. Dos Toyota Prado, dos Toyota Hilux, un Isuzu D-Max, tres keys for touch y dos Toyota Etios en el sorteo final. Participas por cada 100 envidas de compras con tus tarjetas de crédito y débito Atlántida. Si no tienes tu tarjeta, solicítala ya. Banco Atlántida. Imagina. Cree. Triunfa. Queremos darle la bienvenida a toda Honduras a la Navidad Catrache. Invitamos a toda la familia hondureña a vivir estas fechas en familia. Disfrutemos con los nuestros estas fechas tan especiales para todos. En todo el país se podrá vivir la Navidad con carrosas, vías navideñas, juegos tradicionales, la deliciosa comida típica de la época. Esto es un esfuerzo que le debemos a miles de voluntarios que solidariamente se unen en esta época de paz y amor. Bienvenidos a la Navidad Catracha. Después de casi una década de intentos fallidos, este Congreso Nacional aprobó una ley que incluye más restricciones para adquirir y portar armas en Honduras. Antes, jóvenes de 18 años podían tener armas. Ahora, para tener un arma hay que ser mayor de 21 años. Antes se podía tener hasta 5 armas. Ahora se puede tener un máximo de 3. Antes, cada persona podía portar hasta 5 armas. Ahora se puede portar máximo 2. Antes se podía comprar municiones sin restricción. Ahora solo se puede comprar municiones de las armas que la persona registró. Antes no había análisis psicológico para emitir licencias. Ahora es obligatorio un examen psicológico. Antes había registros de armas solo en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Ahora habrá 44 centros de registro en todo el país. El 77% de las muertes violentas en el país se producen por un arma de fuego. Controlando registro, tenencia y portación de armas, se reduce la violencia en las calles. Congreso Nacional. Abierto, plural y democrático. Tú como peatón debes tomar estas medidas de prevención cuando salgas a la calle. Debes transitar por las aceras, puentes, túneles y pasos peatonales destinados para tu libre circulación. Recuerda observar hacia ambos lados antes de hacerlo. Cuando caminas acompañado de niños, debes tomarles de la mano en todo momento. Utiliza los puentes peatonales al cruzar de una acera a otra. Valora tu vida. Recuerda respetar siempre las señales de tránsito. Este es un mensaje vial de Seguros Atlántida. Usted está viendo Foro Canal 10. Le estamos consultando hoy en Canal 10. ¿Cree usted que Juan Orlando Hernández debe continuar con los cambios de ministro de su gabinete de gobierno? Si cree que sí, vota por la A. Si cree que no, vota por la B. ¿Usted participa y me da un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015? Respecto a la expectativa 2019, yo le consulto a Virgilio Padilla. ¿Debe continuar con los cambios Juan Orlando Hernández en su gabinete? Mire, el principal cambio que debe existir es el cambio del presidente de la República. Quiero decir algo. Si nosotros vamos al cine y vemos el guión de Juan Orlando Hernández, vemos que es un presidente que llega a la posibilidad de ser presidente por un golpe de Estado, que forza la reelección, que sale en caravana huyendo del país, que militariza la sociedad, que se muere el hermano en un helicóptero, que el hermano es capturado por narcotráfico, que hay fraude en elección. ¿Cómo termina esa película? Esa película va a terminar mal. Yo creería que el presidente, antes de que las cosas se empeoren, debería, eso sí, renunciar por el prestigio de la patria. Otra cosa muy importante. ¿Cómo cree usted que nos ven en el exterior? ¿Qué aporte le da Honduras al mundo? ¿De qué se puede sentir orgulloso el hondureño respecto a cómo nos percibe en el mundo con un hermano del presidente involucrado en narcotráfico? ¿Con miles de hondureños que emigran en caravanas? ¿Con corrupción generalizada en toda la administración? Es decir, es un escándalo verdadero. Nosotros creemos que por prudencia, por decoro, por prestigiar al país, el presidente de la República debe dar pasos a la renuncia y que queden en el orden de acceso a la primera magistratura los que le siguen como designados presidenciales. pero el descrédito del país es gigantesco, hay una frustración generalizada. Vuelvo a repetir que hay fracaso en todos los órdenes de la administración, en materia económica, en materia de seguridad, en materia de inversión, en materia de empleo. Y hay que reflexionar sobre eso, y debe reflexionar sobre eso especialmente el Partido Nacional. El Partido Nacional es un partido también que ha construido Honduras y debe de poner las barbas en remojo sobre la conducción que tiene en este momento la patria. Abogado Honduray, tiene que reflexionar, dice Virgilio Padilla, y que lo más oportuno sería que el presidente Hernández renuncie. Imagínese usted una película en que la oposición dice que todo ha fracasado, que el país está mal, que el presidente es ilegítimo, que el presidente se impuso por fraude, que el presidente de su hermano está en la cárcel, que la hermana se murió, porque lo que dan a entender es que se manipuló la muerte de la hermana, ¿verdad? Y que fue a elecciones y el pueblo les dijo que no les cree. Y ganó el presidente, Juan Orlando Hernández. Imagínese usted en el 2021 unas elecciones en las que ellos siguen repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y vamos a las elecciones y el Partido Nacional vuelve a ganar las elecciones con su candidato presidencial. No entienden. Son necios. Siguen repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo. Y hoy el resultado es que Salvador Narrala ni siquiera la firma para poder formar su partido tiene. Y este señor viene aquí en representación de Narrala a pedirle a Juan Orlando que renuncie y que se vaya. Y ni siquiera puede reunir la firma para formar un partido. No es cierto. Y Mel Zedaya, con su partido libre, en lugar de estarse preparando para las próximas elecciones, quiere comandos insurreccionales. ¿Cuál es el problema que tienen? Virginia por ahí le quiso agarrar a la línea en el programa. La unidad de la oposición. Ninguno de estos partidos de oposición tiene capacidad electoral de ganarnos una elección. Si hoy hacemos una elección, si hoy hacemos un plebiscito para preguntar por la reelección, se la ganamos los nacionalistas. Háganlo pues. Ustedes no quieren boicotear en el diálogo del plebiscito, hombre. Nosotros lo propusimos y ustedes lo boicotearon. ¿Por qué no quisieron? Lo invitamos. ¿Por qué no quisieron aceptar eso? ¿Por qué terminaron boicoteando? Lo invitamos a hacerlo. Dijeron que no. Ustedes tienen la mayoría de congreso. Y ahora que viene en el congreso la posibilidad, cuando Mauricio Oliva, cuando Mauricio Oliva les dijo, estamos abiertos, llegó el momento de preguntarle al pueblo sí o no. Ustedes tienen mayoría de congreso. Entonces empezamos a hablar de eso, del plebiscito, entonces empezaron a buscarle que esta pregunta me gusta, que esta no me gusta, que esta sí, que esta no. Si no me dan amnistía, no hay arreglo en el diálogo. Esa fue la oposición. Y fue una forma de evitar el plebiscito. ¿Por qué? Tienen un problema operativo. Probablemente la oposición junta tenga una capacidad electoral que nos puede poner en peligro a nosotros en las elecciones. Probablemente. Pero no tienen la capacidad de juntarse. Y Virgilio Cásiles imploró ahorita, dejemos el tema ideológico de lado. Dejemos de creer que Meli es comunista y juntémonos todos para ganarles a esto. Porque si no se junta la oposición, no le van a ganar nunca al Partido Nacional. Pero yo quiero decir algo, porque ayer leí un cortito ahí en las redes, un mensaje de Luis Zelaya en el Partido Liberal, que dice que el 2019 será el año de la unidad del Partido Liberal. Yo quiero desearle suerte en eso. Yo, sinceramente, frente a la anarquía y el caos que ha generado la participación de Narrala y la participación de Mel, con otro partido ahí, inestabilizando el país y generando odio y confrontación, dividiendo la sociedad como la vino a dividir. Yo realmente deseo que el Partido Liberal vuelva a surgir desde sus raíces y podamos tener esa estabilidad política que se tenía. Con un nuevo orden de cosas en el país, en la lucha contra la corrupción, en la lucha contra la impunidad, en la lucha contra el narcotráfico. Yo le voy a decir a usted, deje de hablar tanto de la ley Magnitsky. Ya no la mandaron a hacer usted. Le tienen miedo, ¿verdad? Le tienen gran miedo. Es que esta ley va a certificar quién es ladrón en este país. Es que según usted, según ellos, ellos hacen la lista famosa. No, la hace el Departamento de Estado, también el Pentágono. Va a tener sorpresas grandes usted, y se va a cerrar la boca y no va a volver a hablar de eso. Miren lo que le digo, se va a cerrar la boca después de esa ley y no va a volver a hablar de eso. Ahora vamos aquí con la participación de José García. Gracias, mira. Son necios y que dejen de hablar de la ley Magnitsky. La revista Inside Crime, que es una revista especializada en seguridad, creo que usted la conoce, estoy seguro que la conoce, Inside Crime, en la edición de abril de este año, dijo que en ese listado iba a estar el presidente de Guatemala y el presidente de Honduras. Y un montón de gente, también de la oposición. Y es una ley federal firmada por el presidente Trump que obliga a los funcionarios del Pentágono, no del Departamento de Estado que es muy diplomático y que puede sacar cálculos a este sí y a este no. El Pentágono recibió una orden de una ley de Estado desde el Congreso que tiene la obligación legal de investigar a los corruptos. Yo no creo que en el Pentágono oficiales de carrera van a taparle el ojo al macho y diciendo pongamos a Juan Orlando porque es socio de Estados Unidos. Eso sería violar la ley. Esta ley no tiene un waiver para que el presidente diga a este no lo pongan, porque por eso no es de Estado, no hay que ponerlo. Esta ley no tiene un waiver. Y en Estados Unidos se cumple la ley. Y si no viene a la lista, ¿qué vas a hacer? Va a venir. Y si no viene, va a venir. ¿Y vos estás haciendo la lista para decir que viene? Es que sabemos que va a venir. ¿Por qué sabe? Es más, ¿sabes que sé también? ¿Por qué sabe usted que viene? ¿Por qué sabe usted que viene? ¿Por qué sabe usted que viene? El presidente Juan Orlando Hernández viajó a Estados Unidos hace como cuatro semanas a pedir que por favor no lo pongan. Fue a pedir y a suplicar. No, te lo digo. Información de inteligencia. Dios mío, ¿cómo intentan que me especulan? Y el día que viene la lista, ¿qué van a decir? Bueno, espérase que ya va a venir, viene en enero. Y si no aparece ahí, ¿qué va a decir? Invítanos al programa ese día. Y hablamos contigo al respecto. Mira, este gobierno es corrupto. ¿Quiénes vienen ahí en esa ley? Mira, solo sé que viene el presidente de Guatemala y el presidente de Honduras. ¿Lo demás no te interesa? No, encabezada por ellos. Y vienen un montón de todos los partidos, ¿sabes? Creo que hasta de Libra van a venir, pero no sé. ¿Y del partido de Narrala? No, nadie. Esa es la diferencia. Es que no tiene partido. No, somos gente honrada. Es que no tiene partido. Tenemos partido y quiero contestar el comentario de él de que no tenemos firmas. ¿Qué pasa con las firmas de Narrala? Mira, es cierto que por el diálogo descuidamos un poquito las firmas, pero aún así, desconcentrados por el diálogo, sin dinero, sin bolsa solidaria, sin parlantes, llevamos ya 60 mil firmas. Legalmente se requieren 66 mil, pero queremos presentar 80 mil, porque ahí nos pueden borrar algunas o muchas, ¿verdad? El partido de los 3 millones de votos que le robaron a Narrala en la elección. Vamos a presentar en enero el número por arriba del requisito mínimo. ¿Qué millones de votos le robaron a Narrala en la elección y después de reunirse 60 mil firmas? No, ya llevamos 60 mil. No las tienen todavía. Ya las llevamos. ¿Tú qué sabes? Yo tengo más información de lo que pasa con Narrala que lo que usted tiene. Mira, podrán interceptar las llamadas telefónicas de él, pero ya llevamos 60 mil firmas. ¿No es intervención de llamadas? ¿Y cómo sabes entonces? ¿Cómo sabes? Los amigos suyos. ¿Le dicen a ti? No, porque están decepcionados de lo que está pasando ahí, hombre. Ellos tienen que desacreditar. Hay gente que empezó ahí que ya no soporta, ya están viendo cómo se salen de ahí. Está el partido que ni se formó. Hay que atacar a Salvador Narrala y al partido Salvador de Honduras porque vamos a venir a hacer cambios. Son correntadas de gente para afuera. Es para afuera que van, papá. Vamos a imponer aquí la legalidad. ¿Es para afuera que van ustedes? Es para afuera que van los que estaban con Narrala. Ellos, ellos, más para afuera. Yo del partido que no se formó, es para afuera que van. Finalmente, Tony, bueno, el Partido Nacional los califica a ustedes de necios. ¿Son necios ustedes como oposición? Mira, tienen que decirnos necios porque no nos pueden decir ladrones. Ustedes tienen que buscar un calificativo por ahí que tal vez la gente le crea. ¿Y quién es? ¿Usted dice que son ladrones? Yo quiero decir que es un gobierno corrupto. Lo dice la OFECIC, lo dice la Fiscalía, Pandora 1, Pandora 2, Pandora 3, lo dice el gobierno de Estados Unidos, Cuenta del Milenio, lo dice... Lo siento, el gobierno es muy corrupto. Y otra cosa, para terminar, las elecciones no solamente se ganan por organización, porque si fueran por organización de un partido, la hubieran ganado la vez pasada y no la ganaron. Ya tenemos el líder para ganar las próximas elecciones, con Arral o con cualquiera. Usted apoya a Tito Afura, ¿verdad? Yo apoyo al candidato que ponga el Partido Nacional y Tito Afura es uno de los mejores candidatos. No, pero usted apoya a Tito Afura. Usted me ha dicho que usted apoya a Tito Afura. Tito de mi amigo, no estoy promocionando ningún candidato presidencial. Yo soy secretario ejecutivo de la Comisión Política del Partido Nacional y mi responsabilidad es promover la unidad y el fortalecimiento de la plataforma electoral. Si le ponen a Ricardo, Oliva y a Tito, usted le dice a Tito, ¿verdad? Yo todavía no sé si Mauricio va a ser candidato, Ricardo se ha dicho que quiere ser candidato, Tito no ha dicho que quiere ser candidato. Ojalá que uno de ellos sea. Pero tenemos candidato para ganar las elecciones. Nos la ponen fácil. Y además tenemos un partido para ganar las elecciones. Voy ahora con el general Luis Maldonado Baleas para que me haga un balance. Ve usted, el Partido Liberal, y mire que estratégicamente se colocó en el centro el general Luis Maldonado Baleas. A un extremo, nada más que el abogado Fernando Duray está en el extremo izquierdo, debería estar en el extremo derecho. No, debe estar a mi derecha. Ve usted, ¿cómo ve este balance entre los que son afines a Narrala, a Mel? Y también al Partido Nacional. ¿Cómo ve este balance el Partido Liberal? ¿Hacia dónde vamos con esta correlación de fuerzas? Yo creo que la oposición no supo encontrarse en su debido momento. Ese debido momento comenzó en el 2014. En el 2014 cuando un cambio de leyes masivo orientó la gestión del Estado en una dirección no tan apropiada. Y la oposición que tenía mayoría en el Congreso Nacional en ese entonces no supo revertir esa tendencia. Tampoco supo articular los objetivos que se requerían para lograr un posicionamiento político conveniente desde la oposición para hacer frente al proceso reeleccionista. La separación o la no participación de libertad y refundación en el proceso del diálogo también debilita la oposición. Sin embargo, esta misma oposición tampoco supo definir los objetivos estratégicos, los objetivos políticos que se requieren para hacer frente a un partido organizado como el Partido Nacional y para hacer frente a toda una estructura con una visión, con una visión reeleccionista. ¿Y qué le pasa a la oposición? Porque pareciera que el Partido Nacional se fortalece respecto a la situación de la oposición. Desde luego, y yo lo he dicho y lo quiero reafirmar. El éxito del Partido Nacional, el éxito del presidente Hernández en su pretensión de afianzamiento del poder no se debe tanto a la fortaleza del Partido Nacional como tal, ni a un liderazgo, digamos, infalible de parte del presidente, sino que en una gran proporción se ha debido a la falta de consolidación de una oposición visionaria, inteligente, integrada. Las oposiciones pueden tener divergencias ideológicas, divergencias de estructuras, de declaración de principios, etc. Pero deben de llegar a acuerdos interpartidarios. El acuerdo interpartidario no es lo mismo que la alianza partidaria para propósitos electorales. El acuerdo interpartidario es para alcanzar objetivos sucesivos en el tiempo que permitan lograr un posicionamiento democrático. No un posicionamiento que vaya simplemente con una pretensión electorera, sino que un posicionamiento que le dé credibilidad al resto de la sociedad. Y al ubicarnos nosotros, enfocándonos en la pregunta, al ubicarse el Partido Liberal en una posición con mucho respaldo, con mucho respaldo histórico, ideológico, doctrinal, de liderazgos, etc., es la mejor opción en este momento para abrir una brecha democrática. ¿Es egoísta? ¿Es poco inteligente la oposición hoy para ustedes en general? Es egoísta. Ha tenido conductas egoístas por haberse movido en direcciones particulares. Y, desde luego, eso lo ha aprovechado el Partido Nacional para sacarle ventaja a esa condición. ¿Es poco inteligente la oposición? Usted me lo ha dejado entrever. Pueden haber personas inteligentes, pero la orientación de esa inteligencia es inapropiada. Por ejemplo, el diálogo nacional no se enfocó en crear una plataforma adecuada para que en este periodo que viene del 10 de enero al 24 de enero de reformas constitucionales, ese diálogo hubiera dado frutos de... que a la hora de la toma de decisiones significa una presión. ¿Hubo agendas ocultas? Hay agendas particulares. Y, en algunos casos, se advierte de que hay agendas que se frenan para no hacerlas visibles y no revelar alguna estrategia partidaria. Pero, en este caso, sí, yo quiero reconocer de que la oposición no ha tenido ese alutinamiento y esa visión y esa definición de objetivos estratégicos. Yo quise tener hoy en el foro de Canal 10 porque, digo yo, en lo poco, yo me puedo caracterizar por alguien que le ha puesto bastante al tema de la democracia. Yo quise tener aquí a Carlos Eduardo Reina del Partido Libertad y Refundación porque hoy el Partido Libre, o sea, hoy Mel Zelaya, va a juramentar a los comandos insurreccionales. Entonces, al no estar Carlos Eduardo Reina... En la Kennedy, para ayudar. En la Kennedy, en la colonia Kennedy, en la cuarta entrada y en una canchita, yo me veo en la obligación de hacer esa consulta a Virgilio Padilla porque a Virgilio Padilla, lo he visto hoy en ese diálogo que anda haciendo Mel Zelaya a nivel nacional, lo he visto pegado ahí con Manuel Zelaya. Incluso hasta Luis Redondo anda ahora ahí. Tengo entendido que Luis Redondo quiere ser el candidato alcalde de una alianza futura para San Pedro Sula y él ha visto en Mel Zelaya la persona que lo imponga a futuro como candidato alcalde por San Pedro Sula. Yo le consulto ahora a Virgilio Padilla. Como regidor. Ve usted, ¿comparte usted, partiendo de su cercanía hoy con el expresidente Zelaya, este tema de los comandos insurreccionales? Mire, Erick, yo no puedo responder por el Partido Libre, pero sí puedo responder por el movimiento Rescate del Pacto. Nuestro movimiento está con insurrección, pero ve la insurrección como un proceso constructivo. Nosotros reconocemos la destrucción del Estado de Derecho, reconocemos una reelección ilegal que rompió trágicamente el Pacto Social Hondureño. Muchísimos hondureños no lo aceptamos, la reelección. Muchísimos hondureños creemos que el presidente de la República usurpe el poder y se sostiene únicamente por el apoyo de los militares y la policía. También queremos denunciar que el presidente de la República le ha dado la espalda a los presupuestos de salud y educación y ha incrementado, incrementado irracionalmente el presupuesto militar y de seguridad. ¿Y a qué le llaman insurrección ustedes? Porque yo no veo ninguna insurrección. Yo no veo ninguna insurrección. A la propuesta, a la resistencia pacífica, a la denuncia permanente, a lo que le molesta al licenciado Andurá. Pero insurrección es otra cosa. Si buscamos el diccionario, insurrección es otra cosa. Bueno, es su manera de interpretarla. No, está lo que nos lo planteó hoy. Yo le quiero aclarar, nosotros no nos obstinamos por la semántica, nosotros hacemos insurrección desde la denuncia. El licenciado Andurá ahí mismo se molesta. Y nosotros vamos a continuar con este discurso hasta el final. Porque creemos en el derecho. Porque creemos en la justicia más que en el orden. Muchísimos hondureños prefieren el orden a la justicia. Y para nosotros la justicia es la constitución de la República, la obligatoriedad en el ejercicio de la alternabilidad, en el ejercicio de la presidencia y la República, y nos vamos a quedar en esa dirección. El Partido Libre es un partido que nosotros apoyamos, es un partido rebelde, es un partido apasionado, es un partido que está haciendo un esfuerzo también por regresar al orden constitucional, y nosotros nos vamos a mantener cerca de ese partido para garantizar una alianza que pueda derrotar al Partido Nacional. Yo le digo, sin el ánimo de caer en ser pitonizo, porque el único pitonizo en Honduras es Marvin Ponce, pareciera que este tema de la insurrección Melcelaya lo utiliza para sentarse a negociar con el Partido Nacional. Porque no hay tal insurrección, hombre. Aquí no hay insurrección de nada. Incluso escuchaba ayer decir al diputado Juan Barabona que ellos se van a retirar del Congreso si no hay segunda vuelta. Libre no quiere segunda vuelta. Libre lo que quiere es el magistrado ya en el Tribunal Supremo Electoral. Ahora yo le consulto al abogado Fernando Anduray, y después venimos con Tony y el general Luis Maldonado Aleas. Entonces, este tema de los comandos insurreccionales, yo le digo, a mi punto de vista, Mel los utiliza para negociar con ustedes, con el Partido Nacional. Pero es un tema que es congruente con la naturaleza política de la izquierda. La izquierda es revolucionaria, es de guerrillas, es de calles, es de violencia, de tomar el poder y asaltarlo por una revolución. Pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Sí, pero Mel aspira a eso, ¿verdad? Y hay gente de izquierda radical que aspira a esas cosas. Y creo que esa es una de las cosas que hizo Ana Rala salir corriendo de ahí de libre, ¿verdad? Porque una cosa de esas, de seguirle la línea a Mel con eso, implica muchos muertos en la calle. Implica muchos muertos en la calle. Y los hondureños queremos paz. Yo veo que este programa ya está caminando hacia el final. Y yo sí quiero hacer una reflexión. Yo creo que llegó el momento de que los que estamos en política platiquemos y nos perdonemos algunas cosas. Si no estoy pidiendo perdón y olvido para corrupción ni nada. Pero sí es el momento de buscar la parte humana que tenemos, hombre. Una inspiración de Dios para pedir perdón. Yo sí he ofendido a la oposición en algo, yo les pido perdón, hombre. Bueno, le dijo Necio a la oposición. Es una conducta, es una conducta. Es una conducta, ¿verdad? De repetir sin argumentación algo, tratando de imponerlo. No hay problema, no hay problema. Y usted cree, bueno... Y yo creo que ellos deben pedir perdón también por cosas que hicieron. ¿Y usted cree que en algún momento se puede perdonar Salvador Narrala, Luis Zelaya y Juan Orlando Hernández? Porque no, si son seres humanos y se supone que tienen a Dios en su corazón. ¿Se supone o lo tendrán? Yo creo que sí lo tienen. Yo creo que sí lo tienen. Porque lo que debemos darnos, sobre todo, lo primero que debemos darnos es amor y comprensión. Debemos ponernos en un plano de colaboración. Lo que estamos administrando no son las situaciones particulares de una persona. Son las aspiraciones de un pueblo. Y hay que entender también que el gobierno, cualquiera que sea el color político, y usted lo sabe, Eric, sí es el principal protagonista en la vida de la nación, pero no es el único responsable de lo que sucede en el país. El pueblo también tiene responsabilidad de lo que sucede. ¿Se va a ir Juan Orlando Hernández, según lo que decía Virgilio Padilla? No, usted sabe que esa es una campaña permanente de descrédito para ver si el Partido Nacional llega debilitado a las próximas elecciones. Esa es una estrategia desde frente, que creo que la oposición ha puesto su esperanza en eso. Pero fíjese que el asunto es que el Partido Nacional, Juan Orlando, no está pensando en la vida. Esa es una acción política que es inconcebible en el Partido Nacional. Y por otro lado, y lo he dicho hoy aquí varias veces en este programa, mientras ellos ya perdieron un año de los cuatro que tenían para las próximas elecciones, el Partido Nacional lo ha aprovechado. Nosotros tenemos seis o siete precandidatos presidenciales ya, que están trabajando, promocionando, estructurando, el Partido Nacional está cuidando su unidad, mientras ellos ni siquiera tienen un candidato presidencial. Eso en el tiempo cuesta mucho en las próximas elecciones. Los que tienen experiencia política saben de qué les estoy hablando. El plebiscito de la reelección, si se mete, ¿quién va a armar urnas? Tiene representantes para medias electorales, si ese don Tony confesó que al libre no llegaron tres mil actas de las dieciocho mil, y ahí se quedó el fraude. Ahora le doy la palabra a Tony, y yo sí le digo al abogado Honduray, el Partido Nacional hoy tiene tres precandidatos potenciales, Mauricio Oliva, Ricardo Álvarez y Tito Afuray, los que quieran surgir, incluso Reinaldo Sánchez ya tiró la toalla. Ya tiró la toalla, ya tiró la toalla a Reinaldo Sánchez, y le digo Jesús Mejía, incluso ya dijo... Jesús Mejía, Reinaldo y Olguita Alvarado... Olguita no tiene nada. Y Roberto Ramón Castillo también está... Olguita Alvarado no tiene nada. Y Roberto Ramón Castillo también está... Y la bandera de Jesús Mejía con el ADN. Bueno, yo le doy dos minutos a Tony. Tony, ¿ustedes perdonarían al Partido Nacional? Mira, quiero decir en primer lugar sobre las tres mil actas que se llevaron, que las compraron. El comprar actas es un delito electoral. ¿La apendió Mel? Ustedes las compraron con dinero. No, no, ustedes las compraron con dinero. Aquí le roban la billetera a uno y acusan al que le robaron la billetera en vez de acusar al ladrón. Y si pierden el plebiscito de la reelección, también van a decir que compraron los miembros de la mesa. En cuanto al plebiscito, te recuerdo que hace tres años el Partido Liberal, Salvador Narrarra, la oposición libre, pedí un plebiscito para que el pueblo se pronunciara sobre la reelección. Y se dijeron que no. Ahora sí lo quieren, pero hace tres años no lo querían. ¿Por qué antes no lo querían y hoy sí? Porque se dieron cuenta que el gobierno es ilegítimo. Así que quiero también decir que se me fue la idea, tenía una idea bien buena. Bueno, ¿le pide perdón? Ah, sí. ¿Usted lo perdonaría? Mira, uno como cristiano hay que perdonar a todo el mundo. Uno no puede pedirle perdón a Dios si uno no pide perdón, si uno no perdona a los demás. Eso está claro. De eso hablo yo, no hablo de ninguna otra cosa de gobierno ni nada. Es de conductas, de los momentos en que nos ofendimos, de los momentos en que recibimos acusaciones infundadas, en que hicimos aseveraciones infundadas. Es una forma de buscar la armonía entre nosotros. Tony, nosotros quisiéramos... El perdón es la base de la vida. Sí, nosotros quisiéramos perdón, obviamente, pero también queremos que funcionen las instituciones del Estado, que la Fiscalía General funcionara. Perdón y no olvido. Tony, yo quisiera una investigación de la Fiscalía sobre todo los casos de la corrupción. Ah, hace dos semanas... La corrupción de la conducta humana, yo sé cuál es la aplicación del Estado. Le pedimos al Fiscal General que amplíe la investigación, el requerimiento fiscal, sobre las investigaciones de Fernando... ¿Por qué? Fernando Suárez, que se amplíe la investigación para ver el hermano, que era el presidente, y que la ministra andaba ahí con 300 millones repartiéndolos, ¿qué sabía el presidente? Hasta el momento la Fiscalía no ha respondido. Entonces, cuando aquí no se investiga nada, ¿qué se va a perdonar si ni sabemos cuál es el crimen? Porque lo niegan, dicen que no pasó nada. Entonces, yo creo que primero hay que reconocer cuáles son los delitos, cuáles son los actos de corrupción, investigarlos, sancionarlos, y después pedirle perdón a Dios, y uno perdona, ¿verdad? No, aquí tiene que haber... No, 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 al revés. Aquí no puede haber impunidad. Es al revés. Es al revés. Primero hay que pedirle perdón a Dios para tener el alma y la conciencia tranquila, estar bien con los demás, porque somos hermanos en Cristo todos, y la otra cosa es aspirar a que funcionen las instituciones del Estado, a César lo que es del César y a Dios lo que es del César. De cada acusación y cada aspiración, cada idea que ustedes tienen, ustedes van a la Fiscalía, en el uso del derecho presentan acusaciones, presentan denuncias, pero deje que funcione los tribunales de justicia. Yo ahora le concedo dos minutos al general Luis Maldonado de Alías antes de hacer la última pausa comercial, general. Respecto al perdón. Respecto al perdón. Llegó el tiempo que la clase política se perdonó al cierre de este año 2018. Voy a decir dos conceptos. Uno es el perdón personal, por agravio, por alguna ofensa, por alguna cuestión de ese tipo. Y hay otro tipo de perdón, que es el perdón del funcionario público, de cualquier categoría, que por una conducta impropia, haya violentado los derechos de los ciudadanos. En este caso, yo creo que debe haber una rectificación política respecto a esta acumulación de deterioro democrático que se ha dado en las últimas décadas. y con una asentación muy fuerte en los últimos tres períodos presidenciales. Escuché una vez al presidente del Partido Nacional Liberal, perdón, haber pedido, perdón, por algunas actitudes. Y yo creo también, si la reelección es el mal de nuestro sistema político actual, con una afectación directa a la democracia y con una afectación muy fuerte a la república, y creo que estos conceptos los maneja muy bien Anduray, democracia y república. cuando se introducen elementos reeleccionistas, continuistas, centralistas, de autoritarismo en el ejercicio del poder, yo creo que los líderes responsables de esto deben de tener un momento de reflexión y pedir perdón. al perdón deben seguirse las acciones que rectifiquen o que reivindiquen aquello que fue afectado por las acciones impropias de parte de los funcionarios. Entonces, desde ese punto de vista yo veo que es aplicable, pero se necesita sinceridad y desde luego no se juega solamente con la parte humana, hay alguien arriba que está viendo todo esto y por lo tanto debemos de tener una expresión altamente cargada de sinceridad. Hacemos una pausa, ya volvemos. Ya regresamos con Poro Canal 10. Llegó el momento perfecto para estrenar vehículo con Autobac Credomatic. Así que no te quedes atrás, aprovecha la oportunidad de elegir el vehículo que estaba soñando y llévatelo con 0% de interés durante dos meses. Servicio gratuito de GPS por seis meses y además con preaprobación inmediata al momento de tu solicitud. ¿Qué esperas? Estrena carro nuevo este año con Autobac Credomatic. Cooperativa Sagrada Familia, tu familia te premia en Navidad con más de 500 premios entre estufas, microondas, juego de ollas, licuadoras y cajas de herramientas. Para participar se entregará un número electrónico por cada 200 lempiras de ahorro en cualquiera de las cuentas, aportaciones, prebicop y lazos familiares. Entre más ahorres, más oportunidades tendrás de ganar. Disfruta de la Navidad y comparte un maravilloso tiempo en familia porque eres parte de nuestra gran familia. Cumplimos tus sueños. Sorteos a realizarse el 11 de enero de 2019. Restricciones aplican. Cooperativa Sagrada Familia, te desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Los hondureños no tenemos que darle la vuelta al mundo para sentirnos en su cima porque no es ningún cuento. Somos el corazón de América, el pulso del Caribe. Recorremos esta guerra desde pequeños, algunos desde hace siglos, pero crecemos y no se nos hace un pañuelo. Aquí podemos rodear hasta el cansancio, pero nunca hasta el aburrimiento. Rapidito nos damos cuenta que hay vida por descubrir. Desde lo profundo hasta lo más alto. Por eso lo típico es compartir. Y aun cuando decimos que vamos ahí nomasito, el camino se estira y el destino que espera siempre es más grande de lo que parece. Gracias por ver el video. Honduras, deja de llevar por tu país. Usted está viendo Foro Canal 10. Le consulto hoy en Canal 10. ¿Cree usted que Juan Orlando Hernández debe continuar con los cambios de ministro de su gabinete de gobierno si cree que sí vota por la A, si cree que no vota por la B? Usted puede participar y enviando un mensajito al 10.15 o marcando el asterisco 10.15. El 50% vota por la opción A que es el sí, un 50% vota por la B que es el no. Estamos ya en la recta final y yo le pido aquí a mis invitados que en dos minutos ellos me den sus expectativas para el próximo año 2009, partiendo sobre que en este próximo mes de enero será un mes posiblemente de reformas profundas en materia electoral a la constitución de la república. ¿Expectativa 2019 Virgilio Padilla? Bueno, el año 2019 debe ser un año de organización. Nosotros creemos que lo más probable es que el presidente de la república cumpla con su periodo. Desearíamos su renuncia pero sabemos o reconocemos la fuerza del Estado. Hay que organizarse, hay que fortalecer la alianza, hay que fortalecer el movimiento rescate del partido anticorrupción que es un proyecto magnífico. Nosotros estamos abocados a retomar el control político del partido anticorrupción y fortalecer una alianza de cambio. Nosotros no somos conservadores, nosotros no creemos en este modelo económico, nosotros no creemos en la desigualdad, nosotros no creemos en las oligarquías que tienen privilegios y ven de menos a las muchedumbres que viven en la miseria y en el desprecio. Nosotros necesitamos un país que nos dé a todos oportunidades y eso solo lo garantiza la alianza alrededor del partido libre y del movimiento rescate del partido anticorrupción. como alrededor del partido libre. La verdad de las cosas es que el partido libre presenta un cambio de modelo económico. Nosotros creemos, nunca hemos escuchado del partido liberal una protesta contra este sistema económico que genera pobreza, desigualdad, crecimiento económico únicamente para los ricos y sobre todo un militarismo descabellado. Nosotros creemos que Honduras necesita un cambio de modelo económico que no sea socialismo ni comunismo pero que enrute el país hacia el progreso. Ahora le consulto al general Luis Maldonado Aleas partiendo de esto último dicho por el abogado Virgilio Padilla expectativas para el año 2009 dice el abogado Virgilio Padilla una alianza pero en razón y en torno del partido libre. Bueno, es su criterio y es valio desde el punto de vista de lo que son los comportamientos políticos pero si también quiero rechazar el hecho de que el partido liberal no se haya pronunciado en torno a a todos los errores fallas y acciones inconstitucionales y en contra de la ley que ha tenido este gobierno si lo ha hecho claro el partido liberal no tiene la protesta violenta como argumento y quiero decirles y repetirles de que la propuesta de gobierno del candidato presidencial elizelaya en su momento respecto a aspectos institucionales economía sociales a mi juicio fue el más ha sido el más completo sin embargo no tuvo el respaldo de todo el liberalismo para que fuera visible expectativas para el próximo año yo invito a los ciudadanos de que nosotros dibujemos los escenarios hay un escenario que está girando en torno a el partido nacional y a la fortaleza que tiene en el congreso nacional ese escenario debemos de regularlo y quien lo debe regular la propuesta de la oposición mediante los acuerdos partidarios la otra cuestión es no se debe tomar prisa para lo que implican reformas constitucionales y reformas institucionales y reformas a los procesos electorales en este periodo de sesiones que habrá en enero debe hacerse lo justo y lo justo pudiera ser lo que garantice una nueva entidad que administre y que aplique justicia electoral en las elecciones y otro es no dejar que este registro nacional de las personas continúen las tres personas que están ahora como interventores porque tienen una procedencia estrictamente política sino que se vaya conforme a lo que manda la ley incluso debe de demandarse una nueva ley para el registro nacional de las personas y llevar paso a paso cada una de las acciones que se habrán de tomar de tal manera de que el próximo año sea una plataforma un punto de partida para llevar a cabo un proceso ordenado una hoja de ruta ordenada que garantice democracia restablecimiento del estado de derecho y fortalecimiento de la república Tony García expectativas para el año 2019 partiendo de lo que pudiera ocurrir en el mes de enero y bueno van a inscribir o no van a inscribir el partido político los primeros los primeros los 60 días del año 2019 van a ser decisivos tanto al interior como al exterior al interior tenemos el aniversario del primer año de un gobierno ilegítimo eso va a provocar en las calles mucha pasión y tensión el diálogo terminó ahora salvador apoya resueltamente la calle estamos unidos en la acción ciudadana contra la dictadura que va a llamar a algo a la insurrección gracias en enero y también a lo exterior vamos a recibir la ley Magnitsky vamos a ver que dice Nueva York vamos a ver si el señor Tony Hernández allá que primero se declaró inocente como lo hizo Freddy Najera y 60 días después se declaró culpable porque allá le van a decir a él mira aquí están las pruebas si no te declaras inocente te caen 85 años si te declaras culpable te podemos bajar a 25 3, 40 años puede salir algún día vamos a ver que a quien delata porque allá si existe la ley de colaboración eficaz aquí todavía no existe esta ley está sentada ahí porque con esa ley los peces chiquitos delatan a los grandes y también está lo de las reformas electorales eso va a dictar la pauta si el próximo proceso electoral va a ser creíble o no lastimosamente las reformas de la OEA las hicieron a pedir de boca del Congreso se fueron por fuera la segunda vuelta elecciones legislativas y presidenciales separadas se fue por fuera el voto electrónico el acta electrónico el derecho de los hondureños a votar por correo en el extranjero se fue por fuera un montón de cosas y dejaron lo que a ellos les gusta entonces si van a haber reformas tibias se fueron por fuera también las mesas ciudadanas solo ponen a dos de seis cuatro activistas con dos ciudadanos ahí van a volver a hacer fiesta en las mesas los cachurejos entonces si las cosas empiezan mal con las reformas electorales será una crónica anunciada de otro fracaso grande y esperemos que eso no suceda que no lo van a no lo va a dejar el pueblo hondureño ni la comunidad internacional ni los buenos hondureños que hayan reformas y de todo eso va a marcar la pauta y para terminar si el señor Hernández sobrevive los primeros 60 días después de Magnitsky después de todo eso pues creo que se van a quedar los tres pero los próximos 60 días son capitales decisivos muchas cosas calientes van a pasar que pueden terminar en la renuncia o la destitución del señor Hernández yo le concedo ahora dos minutos al abogado Fernando Uray ya escucho a Virgilio Padilla a Tony García y también al general Maldonado Baleas le da la ventaja al duray bueno es el único es el único del oficialismo él tiene el derecho también bueno mientras Salvador Larrala con Tony y Mel van a andar haciendo relajo en las calles a nosotros nos toca trabajar por el país nos toca disciplinadamente ejecutar los programas de gobierno evitar evitar que el presidente se distraiga y que sus funcionarios se dediquen a obtener los mejores resultados porque el país ha empezado a tener buenos síntomas de cambio como dije ya el crecimiento de la pobreza que iba para arriba se detuvo y empezó a ser para abajo necesitamos acelerar muy fuertemente el desarrollo humano sostenible hacer algunos recambios o reorientaciones como planteaba aquí el general en temas como el del desarrollo humano a través de CEDIS y fortalecer los programas de lucha contra la criminalidad contra el narcotráfico contra la inseguridad que hay en el país y sobre todo promover una fuerte inversión nacional y extranjera para la generación de empleo la generación de riqueza el fortalecimiento de los sistemas productivos nacionales el tema del turismo que hay que darle muy fuerte hay que aspirar a que al presidente le vaya bien en el control de las inversiones que se hacen en materia de salud y en materia de educación porque no es cierto que se le haya quitado dinero a esos cada año tienen más dinero más de mil millones por año les crece el presupuesto a salud y a educación y el tema ahí es de gerencia hoy estamos viendo operativamente donde están los problemas sabemos que es lo que pasa y están tomando decisiones en materia política Eric aspiramos a que el próximo mes de enero en el congreso se den las reformas políticas más importantes y no todas las más importantes para que haya estabilidad política como cuáles por ejemplo como el de la reestructuración del tribunal supremo electoral no hay duda que necesitamos un nuevo tribunal supremo electoral que decían si lo dejan en tres o en cinco que entre los que tengan que entrar ahí lo mismo el registro nacional de las personas solo lo planteo porque tiene que discutirse pues va a haber una decisión en el congreso en eso el tema de la nueva ley electoral el tema de la justicia electoral si se van a crear las instituciones de justicia electoral en el país el tema del tratamiento de los hondureños que están fuera de Honduras y que de alguna forma hay que garantizarles un nivel de participación en la toma de las decisiones políticas del país porque ellos mantienen prácticamente la balance económica del país con sus remesas son más de cuatro mil millones de dólares los que vienen al país y no pueden quedar excluidos de la toma de decisiones políticas mire que son temas que si nos sentamos responsablemente a promover una reforma política el país puede estabilizarse y Juan Orlando va a estar sus cuatro años en el poder y si la ley Magnitsky trae gente del gobierno y fuera del gobierno las instituciones deben funcionar en Honduras una cosa es que le digan a usted que no le que una por ejemplo por ejemplo una mujer le diga que es bonito como le dije a su esposa y otra cosa es que otra mujer le diga que a usted no le gusta porque usted no es el tipo de ella una cosa es que las decisiones de la justicia y el sistema judicial sean favorables o sean del gusto de la oposición política y otra cosa es que no sean del gusto de la oposición política respetemos la institucionalidad del país porque el país se está fortaleciendo en materia de lucha contra la corrupción contra la impunidad contra el narcotráfico y por la seguridad del país yo invito a Virgilio a Tony el general pues ya lo hace que aporten que nos digan qué cosas podrían mejorar en qué con qué Virgilio ya hoy dijo que lo que quiere es un nuevo sistema político económico es decir no le gusta el neoliberalismo no le gusta el sistema liberal probablemente quiere un sistema socialista del siglo XXI que tengan valor y que lo planteen porque eso equivale a decir que quieres una Venezuela o una Nicaragua en el país hago mi última pausa comercial cuando regresemos un breve mensaje de parte de nuestros invitados ya regresamos con Foro Canal 10 Compartir y comprar con los estudios te acercan a un carro último modelo faltan 10 por entregar 2 Toyota Prado 2 Toyota Hilux un Isuzu D-Max 3 Keys Sportage y 2 Toyota Etios en el sorteo final participas por cada 100 empiras de compras con tus tarjetas de crédito y débito a práctica si no tienes tu tarjeta solicítala ya Banco Atlantida imagina cree triunfa ¿Qué es natural en la vida? hay quienes viven el deporte extremo para sentirse libres otros son libres haciendo lo que les apasiona existen quienes toman jugo Zula desde su empaque y existen quienes prefieren hacerlo desde un vaso para nosotros natural es disfrutar de la nueva imagen de jugo Zula la vida se toma así natural jugos de naranja Zula naturalmente cheque Zula pura confianza revisar los niveles de aceite líquido de frenos y culo ante el vehículo es responsabilidad de todo conductor así como asegurarnos que la presión del aire y el rodaje de las llantas sea la adecuada todo mensaje puede esperar a que lleguemos a nuestro destino la seguridad siempre es primero recuerda que al hacer uso de una rotonda debe ceder el paso y usar siempre el carril indicado la seguridad vial es responsabilidad de todos piso 24 es el único restaurante de categoría internacional que está en lo más alto del gusto por su exquisito menú usted puede saborear la cocina internacional en piso 24 torre metrópolis y disfrutar las listas más preciosas de la capital usted está viendo foro canal 10 le consulto ¿cree usted que juan orlando hernández debe continuar con los cambios de ministro de su gabinete de gobierno si cree que si vota por la A si cree que no vota por la B usted participa enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015 50% vota por la A que es el sí 50% vota por la B que es el no ya estamos en la recta final yo solamente brevemente le consulto al abogado Honduray ¿va a ser jurado en este mes de enero como nuevo funcionario del gobierno? ¿quién? ¿usted? no yo estoy viendo ¿hay propuestas? no tampoco ¿tampoco? ¿las de carta? sí, sí ¿hasta el momento no ha recibido ninguna propuesta? no, ninguna yo creo que el presidente ni se acuerda que yo puedo ser funcionario ¿de veras? pero ¿no lo ha tomado en cuenta? no, no definitivamente no ni me han llamado ni he pedido ¿verdad? yo creo que su mensaje final es 15 segundos mi vida está programada para otras cosas ya Erick yo estoy tratando de acercarme mucho más a Dios ¿verdad? entonces mi mensaje es de esperanza es de fe es de que los hondureños podemos encontrar rutas por las que caminemos todos despojándonos del color político que nos inhibe ser protagonistas del desarrollo del país ¿verdad? su mensaje final general Maldonado Valeas 15 segundos bueno muchas gracias tribunal supremo electoral despolitizado registro nacional de las personas despolitizado una convocatoria un plebiscito para reafirmar la vigencia de la constitución que implica no reelección presidencial una plataforma democrática en el año 2019 que sirva para poder afianzar el estado de derecho y también tener referentes en el marco legal para un nuevo proceso electoral esperamos de que los ciudadanos sepamos ser demandantes de lo que sea edificante para construir la democracia y para construir la república un feliz año nuevo para todos los hondureños muchas gracias 15 segundos Tony gracias renovar también la esperanza y la fe para el próximo año creemos que las cosas pueden cambiar cayó el imperio romano cayó el imperio otomano cayó todo en este mundo cayó el muro de Berlín no va a caer Juan Orlando Hernández por corrupto y fraude así que va a haber cambios hay que tener fe es un momento de reflexión de paz de esperanza y vendrán tiempos mejores para Honduras porque lo merecemos los hondureños y los pobres que han puesto la confianza a los políticos esta vez va a ser diferente con un cambio de la oposición que va a llevar las cosas por donde tienen que ir y hay que tener fe gracias 15 segundos Virgilio Padilla bueno primero agradecerte y ¡Gracias!